Isidoro Es fatal Entonces más ejemplos de originalidad Dejamos, seguimos la hostelería pero ya la nocturna ¿Qué originales y qué modernos somos cuando vemos a una tía que nos gusta en un bar de copas? ¿Estudias o trabajas? Y te tiene que decir la tía ¿Para qué quieres saber si estudio? ¿Qué te voy a hacer? ¿Una mamada cum laude o qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué esperas? O le pregunta algo tipo Sí, para los aficionados al porno ya sabéis que el cum significa... ¿Hay otra cosa? No hay muchos, ¿no? Tampoco lo van a reconocer ahora O de estas que le dices ¿Estudias o trabajas? Y te puedes llevar una respuesta del tipo ¿Eh? ¿Qué hice? Y dices tú No, no, ¿que en qué trabajas? Es lo que pasa, es lo que pasa Su chiste popular, que a mí me encanta Un beso para los que crean chistes populares Pero hay más formas de ser original Por ejemplo, cuando vamos a la playa ¿Qué originales que somos cuando vamos a la playa, eh? Que el primero que se mete ¡Métete que no está fría! Y tú, ¿seguro? ¿Qué va? Que estás de puta madre Te metes, hijo de puta Me ha engañado ¿Qué originales somos? ¿Qué originales somos todos cuando vamos a la playa y decimos... ¡Pum! ¡Ograt, pum! Estáis flotando ¡Lo que eches! Estáis flotando en la playa Y dices, da igual si se quita así Flash, flash, ya está Ya está, se quita ¡Qué originales! ¿Y esto? ¿Y cuando llueve y estás mojándote ahí en el agua Empieza a llover y dices, me salgo? Porque no me gusta mezclar A mí dos tipos de agua, no No, yo no mezclo No, 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 no No, no, no Sí, sí A todos nos ha pasado ¿Y las tecnologías? ¿Qué modernos somos con las tecnologías? ¡Qué originales! Me voy a poner... En mi messenger ¡Oh! Una frase original ¡Yupi! Soy una chica, ¿eh? A esto... Alguien o que no se le haya ocurrido a nadie Que se pare el mundo O que yo me bajo Bájate en marcha, jodía Si tienes cojones Bájate en marcha ¡Moderna! Que era una moderna Qué originales que somos Y qué modernos Cuando le hacemos un regalo a alguien O nos lo hacen a nosotros también Tanto darlo como recibirlo Es una oda a la pura originalidad He comprado esto Pero si no te gusta Lo puedes cambiar Aquí está el ticket Y dices tú ¿El ticket? No hace falta Si me encanta el regalo Esto cuando cada uno El regalo Me encanta Este era más flojo Porque hay que relajarse un poco Que no podemos estar Toda la noche carcajada Que luego pasa lo que pasa Qué originales Y qué modernos somos Cuando vamos a casa de alguien Que es lo primero que hacemos A la tratería de las películas Como si te hubieran invitado A pasar al salón ¿Sabes? Bueno, voy a ver las películas que tienes Ah, Titanic Al final él muere Ah, Casablanca Al final se va con el amigo Ah, el DVD de tu boda Al final ella se va con el cuñado Ah, qué cositas Qué pasa Qué cositas La gente con ganas Con malas ganas ¿Qué? Claro, a ti te ha pasado También Nosotros dices verdad No me pase ese DVD Qué originales Y qué modernos somos En carnaval Las tías lo tenéis fácil De diablesa De policía De enfermera Ya está No hace falta más Eso sí Siempre con el componente sexy Policía sexy Enfermera sexy Diablesa sexy Mujer lobo También Pero claro Las mujeres Se repiten los trajes Llegan al carnaval Mierda Voy de policía sexy Otra policía sexy Voy de diablesa sexy Otra diablesa sexy Voy de mujer lobo Una vez te da la pantoja Se repiten los trajes Se repiten Inevitablemente Claro Los hombres somos mucho más prácticos Para esto Venga rollo de papel Voy de momia Voy de momia Voy de momia Y ya está ¿Qué pasa? En mi casa Como ya no hay rollo de papel Porque nos gusta mucho Lo de las toallitas Estas aquí húmedas Pues yo me disfracé Con cinta aislante Que el caso es lo mismo Vas de momia Pero al día siguiente Cuando te lo quitas Vas de hombre lobo depilado O lo que es lo mismo De pantoja sexy Que hay que tenerlo claro Y vamos terminando ya Porque yo creo que ya Vamos mal de hora ¿No señores? Para hacer los de las once Esos que dicen Están ciegos Y cuando pasa la tía Dicen ¡Hostia, qué culo! La de las decenas Eso, eso, eso Eso mismo Sí, sí Gracias Esos mismos Esos mismos Qué originales somos Cuando vamos a contar un secreto Que queremos ser discretos Y para ser discretos Nos ponemos en modo manti Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te quiero contar un secreto Estamos hablando muy Que no te lo puedo contar Si yo no se lo voy a contar a nadie Dice Ya, eso mismo Le estaba diciendo yo Al otro hace cinco minutos Y mira, aquí estoy a punto ya Aquí estoy, aquí estoy Escucha Bueno, te lo voy a contar Porque eres tú, ¿eh? ¿Tú sabes que el José y la María Han cortado? ¡Ah! Eso no lo sabía Yo pensaba que era lo otro ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Cuéntamelo No, no, que prometí Que no se lo voy a contar a nadie Coño, a mí no me jodas No lo habéis pillado eso Me he quedado yo ahí parado ¿Qué ha pasado? Esto tiene que terminar Venga, viva pa' allá No, que no me voy Espera Que terminamos, que terminamos Lo último ya ¿Qué modernos somos? Sobre todo cuando vamos al cine Tú al cine Con tu novia, tu amigo, tu perro Da igual, solo Tú eres tan moderno Que tú no te vas del cine Sin ver una película Es que no están echando La que yo quería Pues te ves una Porque tú no puedes llegar Y decirle a tu madre Es que no he ido al cine Tú eres tonto o qué ¿A qué ha ido esto al cine? Llegas al cine Y dices Vamos a ver, cariño ¿Qué estás poniendo? Una de Paco Martínez Soria en 3D, ¿no? Pesadilla en el Mestril Una puta mierda Y dices ¿Esa cuál es? Y digo No, no, esa es la nueva Isabel Coisette Pero como es tan largo el título Te la he resumido Y bueno Pues vamos a ver una en 3D Venga Y vas con tu amigo Ese siempre Que siempre te jode A ver una en 3D Os sentáis en el butacón Con la gafa de 3D, claro Echa una gafa de 3D Perdame, llámelo Y esto que tu amigo Pues le pica un poco la cabeza Se las quita así por casualidad ¿Os habéis fijao? Que si te quita la gafa Se ve borroso Pues claro, doctor Capullo ¿Qué te crees? ¿Lo han puesto para ser Los chulos del cine o qué? Cállate y mira la película Es el mismo tonto Que cuando acaba la película Dices Me la guardo en el bolso Y no se la devuelvo al tío Que la está cogiendo No te vas a venir más al cine Toto, ¿qué eres un tonto? El coche lo llevo yo Te vienes cuando quieras Te vienes cuando quieras Y bueno, con esto quería terminar Ricardo, por favor Quería terminar Con la propia palabra Como indica Puedes venir, Ricardo, a plano Es un placer siempre tenerte aquí Porque como esto va de originalidad Volvemos a la palabra Que es el origen Y al igual que hemos empezado Acabamos Un fuerte aplauso Que estamos en la final Muchas gracias Jaime Caravaca En directo desde Teatre Un fuerte abrazo para todos Sois un gran público Gracias ¡Gracias!